Los expertos opinan. Bien, el Magneto Clinic es un dispositivo médico que tiene por objetivos, uno, disminuir el dolor, dos, la prevención, tres, la regeneración celular y por lo tanto podemos decir que es un dispositivo que ayuda a mejorar la calidad de vida. Además de todo esto, es un dispositivo que es inocuo, no invasivo e indoloro. Por lo tanto lo podemos utilizar tanto en patología aguda como en crónica. El Magneto Clinic en el deporte de élite. Numerosos deportistas de élite apuestan por la magnetoterapia para el tratamiento de sus lesiones. Cada vez son más las figuras del deporte que se unen a nosotros mediante la utilización de Magneto Clinic, nuestro dispositivo médico que se ha convertido en el complemento perfecto de sus tratamientos.